¡Suscríbete al canal! El diseño de las artes marciales transmite su sabiduría en un retiro de preparación. Fabi Apache y Sexy Star en un duelo crucial. La Wagner Manía y la Yakuza japonesa chocan en un abismo de muerte. El cibernético hace su festín de violencia en una sensacional batalla estelar. Desde la arena Jalapa, todos empeñarán la vida en un fatal encuentro que hará historia. ¡Suscríbete al canal!